Vaya manera, ¿no? De traficar droga. Parece increíble. Y el ingenio que no se detiene. A ver, la noticia por un lado es dramática, pero tiene su costado irónico. ¿Cómo lo hacían, Augusto? No, no, ya creíamos que habíamos visto todo. No, faltaba esto. Un ratón domesticado por presos que era utilizado para transportar droga de un pabellón a otro de una cárcel. Fíjense, marihuana y cocaína. Este es el penal de Barra da Grota. Está ubicado en Araguaína, al norte del estado de Tocantins. Y miren, era tan mansito que hasta se dejaba acariciar por los guardacárceles. Le ponían un cordel, un pequeño hilo, y ahí le ataban los paquetitos con droga. Lo tenían tan domesticado que lo hacían llevar droga del pabellón A hasta el pabellón C. Lo veían pasar, los guardacárceles no lo podían creer, hasta que finalmente se acercaron al ratoncito, tan mansito que era, y descubrieron que llevaba un paquete con droga. ¿Y cómo lo llevaba? Lo llevaba atado a la cola, Milba. Ah, lo arrastrábamos. Le ataban una bolsita con droga en la cola e iba del pabellón A al pabellón C. Después hicieron una requisa y encontraron en distintas celdas esto que estamos viendo. 29 paquetitos con marihuana y otros 23 con cocaína. ¿Cómo entró eso a la cárcel? Vaya uno a saber.